Su majestad, excelentísimos señores y señoras jefes de Estado y de Gobierno, excelentísimos señores ministros y ministras de Relaciones Exteriores, excelentísimos jefes de delegación de los países árabes y de América del Sur, su excelencia secretario general de la Liga Árabe, su excelencia secretario general de UNASUR, señores delegados de los países participantes en la Tercera Cumbre ASPA, señores ministros de Estado, señores miembros del Cuerpo Diplomático, señoras y señores, permítanme en primer lugar dar la más fraterna y cálida bienvenida a todos y cada uno de ustedes en nombre del pueblo y del Gobierno del Perú. Nos sentimos sumamente honrados de acoger a líderes de naciones que tanto en el mundo árabe como en América del Sur han sido cuna de grandes y prestigiosas civilizaciones y con los que hoy compartimos la visión de un futuro de paz y desarrollo para las generaciones presentes y venideras de nuestras dos regiones en el mundo. Es la primera vez que el Perú tiene el honor de recibir a una delegación tan representativa del mundo árabe, pero no es la primera vez que los peruanos y sudamericanos entramos en contacto con esta histórica cultura cuyos sustantivos aportes e influencia se perciben cotidianamente en el lenguaje o en la gastronomía y han impreso sus huellas en los cimientos de nuestra identidad. Hace siete años, en la primera cumbre ASPA, nos reunimos en Brasilia con el objetivo central de impulsar el intercambio económico y comercial entre los países de la Liga Árabe y UNASUR, además de buscar puntos de convergencia en temas políticos de gran importancia mundial. En el 2009, la segunda cumbre de ASPA hizo hincapié en la necesidad de establecer un sistema financiero internacional que evitara la especulación financiera. Señores jefes de Estado y de Gobierno, señores jefes de Delegación, hoy esta tercera cumbre nos convoca para enfrentar retos comunes y lograr así una cultura de paz, inclusión y desarrollo. El mundo árabe y América del Sur atraviesan en la actualidad momentos que abren la esperanza de una vida mejor para sus ciudadanos. No sin dificultades, se van consolidando las democracias y avanzan los procesos de integración política y económica. En medio de estas circunstancias, la Liga de Estados Árabes contribuye efectivamente a que la región transite por un proceso de desarrollo sostenible en paz y seguridad. Mientras América del Sur, a través de diversos mecanismos de integración, se proyecta como un interlocutor válido en la construcción de un orden internacional más justo, inclusivo y próspero. Esta es una aspiración común a nuestras regiones. La unión multiplica nuestras fuerzas y nuestras posibilidades de alcanzar estos objetivos. Por ello, en esta ocasión, reafirmamos un conjunto de principios que guían nuestra acción coordinada en el área internacional. El principal es la paz. Todos anhelamos la paz, pero no existe paz duradera sin justicia. Por ello, la búsqueda de la justicia es el tema central del diálogo político que sostienen nuestras regiones. Es el elemento que guía nuestras coordinaciones en los diferentes foros multilaterales y es el valor central de todas las posiciones que adoptamos. Es en ese sentido que el Perú reafirma su apoyo a la noble causa de una Palestina libre y soberana. Favorecer la justicia significa necesariamente observar escrupulosamente las normas que rigen el derecho internacional y los principios de las Cartas de Naciones Unidas, explicitados en el respeto a los tratados, la fiel observancia de las obligaciones emanadas de los mismos, el acatamiento a las instituciones jurídicas internacionales, así como la aplicación de medios pacíficos para la solución de controversias. Es ese concepto y ese principio que nosotros defenderemos en la región árabe como en la región de América del Sur. A ello tenemos que añadir que la justicia involucra necesariamente la reducción de la desigualdad que aún se mantiene en nuestras sociedades. Nuestros estados y gobiernos deben luchar para que todos nuestros ciudadanos, sin importar dónde nazcan y crezcan, gocen de igualdad de oportunidades para su desarrollo pleno. Tal es el principio orientador de la inclusión social, objetivo estratégico central de mi gobierno. En los últimos años, nuestras regiones han experimentado crecimiento económico, sin embargo, aún se mantiene la desigualdad. Por ello, es necesario y viable una cooperación sur-sur, fecunda y productiva, en diversos campos como la agricultura, energía, ciencia y tecnología, en los cuales contamos con varias materias de interés común. Uno de los temas en los que debemos poner atención es la construcción de una política de seguridad alimentaria. Esto está muy relacionado a factores como el cambio climático, la industria de los biocombustibles o combustibles derivados de los cereales, granos y otros productos alimenticios, los diferentes regímenes y salvaguardas que graban el comercio de los alimentos, la utilización sensata de los recursos hídricos, los subsidios, entre otros. En este ámbito, tenemos la intención de promover acuerdos que ayuden a aumentar la productividad agrícola, hacer mejor uso de los recursos hídricos y facilitar el acceso a los mercados. En materia energética, tenemos una riqueza compartida pues nuestras regiones albergan una parte importante de las reservas mundiales de hidrocarburos y gas. El intercambio de conocimientos, la formación de recursos humanos y el financiamiento de nuevos proyectos en países con potencial ofrecen un campo enorme de posibilidades de cooperación. Habrá que tener en cuenta también la demanda de energía e infraestructura que represente el crecimiento económico sostenido que viene desarrollando América del Sur. para lo cual será importante el aporte de inversiones públicas y privadas nacionales o extranjeras, se hace necesario también impulsar el desarrollo de nuevas fuentes de energía basadas en recursos naturales, renovables y alternativas. Tema en el cual podremos nutrirnos de la experiencia árabe. Asimismo, la ciencia y la tecnología, el intercambio y la producción de conocimientos requiere estar en nuestras conversaciones y acuerdos. Necesitamos fomentar el intercambio de investigadores y expertos entre las universidades de ambas regiones y explorar posibilidades de cooperación para poder avanzar en temas de gran futuro como la biotecnología y la nanotecnología. Necesitamos también fomentar la cooperación en materia de tecnologías de la información y comunicaciones para reducir la brecha digital como una herramienta para el desarrollo integral. El Perú se encuentra abocado a una decidida política a favor de la inclusión social dentro de sus fronteras y cree que el mismo espíritu debe animar su política exterior. En ese enfoque hemos encontrado en ASPA socios que tienen el mismo objetivo y por ello comprometemos todo nuestro esfuerzo para avanzar juntos en esta senda. En este contexto reiteramos nuestro compromiso de trabajar en los temas sociales con particular énfasis en los rubros de salud y educación. Pilares esenciales de la política social. En ambos casos el Perú ofrece ser sede de reuniones ministeriales en el año 2013 con el objeto de generar o consolidar una agenda que nos permite ejecutar pronto proyectos concretos de cooperación tanto bilateral como bi-regional. También convocaremos a una reunión sobre el papel de la mujer en nuestras sociedades. Ellas son el pilar de la familia y todo lo que contribuya a mejorar su situación redundará en beneficio de la niñez la juventud y la sociedad en general. Las mujeres son socias en el proceso de desarrollo y en el Perú tenemos el compromiso de promover su empoderamiento político económico para facilitar su mayor y activa participación. En la reunión que convoquemos ellas serán las protagonistas y las conclusiones a las que lleguen serán incorporadas a nuestras políticas públicas. Esta tercera cumbre de ASPA se realiza hoy en nuestra región sudamericana con aproximadamente 350 millones de habitantes y con un potencial muy importante en recursos naturales como petróleo, gas, oro, plata, cobre, uranio, molidemo, entre otros. La mayor biodiversidad se encuentra justamente en esta región amazónica. Nuestros países han afrontado con éxito la coyuntura de crisis financiera internacional, avanzando en el crecimiento y consolidación de sus economías, lo que hoy les permite ofrecer una gran variedad de oportunidades para la inversión. Este espacio de integración sin duda nos ayudará a fortalecernos a través del crecimiento comercial y el intercambio de experiencias. El Perú ha crecido de manera vertiginosa en los últimos 10 años. Hoy se ubica entre las 5 economías más dinámicas del mundo. El Producto Bruto Interno y las exportaciones se duplicaron y la pobreza se redujo de 56 a 30% de la población. Los programas sociales de alivio a la pobreza urgentes y necesarios se extienden, se consolidan institucionalmente y son manejados con criterios de eficiencia y responsabilidad mutua entre el Estado y los ciudadanos. Todos estos avances no tienen precedente en nuestra historia republicana. Sin duda el foro de ASPA es un espacio donde todo suma. Suma el diálogo político y se acrecienta la confianza. suman nuestras potencialidades y se abren espacios de cooperación. Nuestras economías están caracterizadas por una notoria complementariedad. Para lo que cada país produce o demanda encontraremos siempre un socio idóneo dentro del foro ASPA. Nos toca por consiguiente adoptar las políticas necesarias para aprovechar esa considerable cantidad de oportunidades que se nos presentan hoy. a ello aportará sin duda el encuentro empresarial paralelo a esta cumbre del cual esperamos que se establezcan relaciones de amistad y de negocios que duren mucho tiempo. Que se fortalezcan cada día y rindan excelentes y cuantiosos frutos para nuestras naciones. Esto exige de parte de nuestros gobiernos la creación de un clima favorable a la inversión que garantice la seguridad jurídica y una economía estable. Por nuestra parte nos hemos esforzado mucho en presentar estas condiciones y reafirmamos ahora nuestros compromisos en mantenerlas. Confiamos en que se generen las sinergias que contribuyan de manera tangible a alcanzar las metas que buscamos en común. Integración, paz, justicia, desarrollo, inclusión social y económica. Prosperidad para todos los pueblos árabes y sudamericanos aquí representados. En ello radicará el éxito que deseamos para esta reunión y para todas las actividades que se deriven de ellas. Tengamos presente que solos podemos ir rápido pero juntos avanzaremos más lejos. Con estos augurios les deseo una estancia grata en nuestro país. Les renuevo los sentimientos de nuestra más sincera amistad y declaro inaugurada la tercera cumbre de jefes de Estado y de gobiernos de América del Sur y países árabes ASPA, Lima, Perú. Muchas gracias.